Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Dígame. Este, ¿hiciste las arepas? No. ¿Por qué? No puedo. ¿Por qué no puede? Porque el doctor me dijo que por el embarazo no puedo hacer fuerza. Carla, pero es amasar y nada más. No, porque al amasar voy a hacer presión hacia abajo y si hago así voy a hacerle fuerza a mis antebrazos y no puedo. Si yo hago fuerza en mis antebrazos, los bracitos del bebé a lo mejor no van a nacer bien. ¿Qué? ¿Y por lo menos montaste para hacer la ensalada, la papa, la remolacha y la zanahoria? Eso había que echarle agua, ¿verdad? Claro. No, el agua pesa. No, no puedo porque como el agua pesa no puedo hacer peso. Carla, tú estás pasada. ¿Pasada de qué? Coño, tú lo que estás ahí, preñada. Exacto, estoy embarazada, preñada no, embarazada, porque preñada están los animales. Yo estoy embarazada y el doctor me mandó reposo absoluto. Es mami, debería estar parada, debería estar sentada, acostada. Carla, pero si yo fui contigo y él no dijo eso. Ay, ayúdeme, ayúdeme a recostarme. ¿Por qué, pues? Ay, porque no puedo hacer fuerza en los abdominales al momento de acostarme. ¿Abdominales? Sí, porque cuando uno se acuesta, uno trabaja el abdomen. ¿Me puedo hacer fuerza levantarme la pierna para acá? ¿Pero y por qué? Porque no puedo hacerle fuerza a la pierna. Carla, Carla, tú estás pasada. Ay, gracias. Ay, creo que estoy sintiendo unas contracciones raras. Como que me está dando patada. Carla, ¿cómo te vas a estar dando patada? ¿Qué? Que ni casi se te ve la barriga. Pero son tres meses, tres meses ya tienen las patitas formadas. Me puede dar patada y eso duele. Entonces tengo que estar tranquila acostada porque no puedo hacer fuerza. Ay, Dios santo. Carla, ¿y tú ropa la lavaste ya? Ay, necesito que me haga unas ensaladas frutas. ¿Qué? Tengo antojo de ensaladas frutas. Usted debería prepararme eso porque yo no puedo picar frutas. ¿Por qué tú no puedes? Porque no puedo hacer fuerza. Carla, pero ¿cómo vas? Y no me haga tener rabia porque tampoco puedo sentirme mal en mis estados de ánimo. Eso le afecta al bebé. Así que, por favor, traemos. O sea, que durante todo el embarazo tú vas a estar así. Y apenas van dos meses. No, no quedan tres, pues. Ah, tres, perdón. Tres, que yo quiero mojarla. Tráigame un vaso de agua, por favor. Un vaso de agua. Y tú no la puedes... Anda, búscalo tú, Carla. No, mire lo que me costó para acostarme. Imagínese volverme a parar, volverme a acostar. Carla, a ti se te... Es un peligro. A ti se te olvidar que yo también tuve un embarazo. Pero usted es usted, yo soy yo. Todos los embarazos no son iguales. Así que, por favor, pongan a su parte. Ay, esa. Tráigame agua, por favor. Y prende el televisor y me pone la novela. Carla, el control está ahí al lado tuyo. Pásemelo. Coño, ¿qué te cuesta poner la mano ahí? ¿Qué le cuesta pasármelo? Yo estoy embarazada. No, Carla, tú te pasas. Dégame agua, por favor, no.